En esta oportunidad estamos presentando otro evento deportivo de características nacionales que va a tener lugar en San Carlos de Bariloche, del 16 al 19 ahora del corriente. Es un nacional de hockey pista, sub-14 y sub-16, con la presencia de aproximadamente 14 equipos en la ciudad, con una afluencia de un número importante de deportistas que van a estar arribando a la ciudad de San Carlos de Bariloche, que ha sido elegida como sede para este evento nacional. Así que seguimos trabajando como Municipalidad de San Carlos de Bariloche en consonancia con eventos deportivos de características nacionales. Y en esta oportunidad vamos a tener un muy buen nivel de hockey en la ciudad de San Carlos de Bariloche. Agradecerle a la Asociación de Hockey de San Carlos de Bariloche, que está haciendo un gran trabajo para que este certamen se desarrolle adelante. Así que bueno, le voy a pasar la palabra a Manuel Iglesias, que les va a contar un poquito más los detalles de este evento, que también va a tener una característica de solidaridad, donde la entrada se la vamos a destinar a un comedor de San Carlos de Bariloche. En este caso hemos elegido al merendero Los Peques para colaborar con este aporte. Así que le paso la palabra a Manuel Iglesias. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buen día. El torneo consiste, se presentan 15 equipos, son 12 instituciones que participan de este torneo, Sub-14 y Sub-16. Es un torneo dictado por la Confederación de Hockey, organizado por la Confederación, y nos dieron la sede el año pasado como para nosotros poder participar y organizarlo acá en nuestra ciudad. El torneo viene en equipos de San Juan, viene un Sub-14, un Sub-16 de la Universidad de San Juan, representando, es un torneo de clubes. La Confederación realiza dos torneos al año, uno es de clubes y el otro de selecciones. El que nosotros organizamos es de clubes. Participan muchos clubes de nuestra asociación. Viene el Club Corrillerano de Esquel, Lácar de San Martín de los Andes, participa en la Escuela Municipal de Bariloche, Buriclub, Wiliches, el Club de Buenes, Estudiantes, Cerros, Amigos y Cauquén de Santa Cruz Norte. Este torneo, como dijo Daniel, se empieza el jueves, 12 del mediodía, y termina el domingo con las finales a la 1 de la tarde del Sub-14 y a las 14 horas del Sub-16. Es un torneo de características nacionales para los chicos. En realidad es el segundo que organiza la Confederación de Hockey para estas categorías y con esta calificación de clubes. Y tenemos la suerte de ser los organizadores. Es mucho trabajo. Agradecemos a la Secretaría de Deportes por toda la ayuda que nos dio. Y este torneo viene acompañado de una serie de cursos. La Confederación nos dio también un curso de una capacitación de árbitros nacionales que se hace acá en Bariloche. Vienen también de todas partes del país a organizar esta capacitación. Se hace en el Hotel Edelweiss. Ahora con otro nombre, en Abul Guapi me parece que se llama. A partir del sábado, viernes y sábado, perdón, de las 18.30 en el hotel, se hace la capacitación de árbitros a nivel nacional. Viene el coordinador de árbitros de la Confederación a dictarlo. Después tenemos unas charlas talleres que se empiezan hoy a las 14 horas en el Hotel Edelweiss. La Universidad de San Juan viene a dictar unos talleres con una kinesióloga, una nutricionista y el preparador físico, el coordinador del área, que consiste en una charla y un taller el día martes y el miércoles a la mañana hay unas clínicas de joque. Viene una jugadora de seleccionado argentino, Sofía, que viene a dar unas clínicas para los chiquitos. Sextas y quintas, el viernes, de las 10 de la mañana hasta las 13 horas en el Municipal 3. Y el miércoles a la tarde, a las 16 horas, perdón, a las 13, a 16, séptimas y octavas. Son categorías para los chiquitos, para que vengan a jugar un poco al hockey y nos vienen a enseñar y a demostrar algunas cosas. ¿Dónde se hace? Todo el evento se juega en el Municipal 3. A partir del jueves a las 12 hasta el domingo a las 14. ¡Suscríbete al canal!